Buenas tardes, muchas gracias por venir a la charla después del almuerzo, siempre es un poquito más pesado, así que vamos a tratar de hacerlo ameno y dado el tiempo y la demora voy a tratar de acelerar en algunos puntos. Yo vengo de Perú, tengo más de nueve años de experiencia en lo que es el campo de la seguridad, pertenezco a varias comunidades en Perú, algunas mixtas, otras que apoyan netamente a la motivación de la mujer en el campo de la tecnología, como son WIT, CisLatina, CISOVIC. Y mis redes también las había puesto ahí en caso haya alguna consulta o comentario después de la charla, para que puedan escribir. Yo, por lo general, después de la charla leo los tweets, leo el LinkedIn y por ahí podemos contactarnos. Bueno, la agenda de hoy, como les mencionaba, alinearnos algunos conceptos, re-team, re-team, por qué es que yo prefiero el tema en boda que lo que es el pulpo-team, características para implementar uno, conclusiones y referencias de algunos textos de donde me guié. Alineando conceptos. Cuando hablamos de Red y de Blue Team, básicamente nos enfocamos en dos puntos, seguridad ofensiva y seguridad defensiva. Pero, en algunos textos que yo miraba, muchas veces confunden lo que es Red Team con efectuar un ética hacking, un pen-test. Y, en particular, yo siento que por ahí no va, porque un pen-test, un ética, tienes una agenda, tienes un inicio, un fin, un alcance que evaluar y salga lo que salga, bien o mal. Bien, terminado esa fase, tú presentas un informe y se acabó. En lo que es Red Team, yo considero que hay una evaluación constante a seguir hasta que no cumplas el objetivo que se te ha planteado. No solo haces uso de herramientas técnicas, también utilizas ingeniería social u otras técnicas, ¿no? Va más allá de un pen-test y un análisis de vulnerabilidades. Por ejemplo, una anécdota, en la compañía donde yo la vuelvo actualmente, se nos encargó a hacer un trabajo de Red Team. Bueno, haremos un equipo de cerca de ocho personas y el primer error que comete el cliente es decirle al objetivo, que era el gerente comercial, por si acaso de tal fecha a tal fecha van a tratar de vulnerarte porque lo que queremos es que traten de robarte información sensible. Entonces, punto número uno, cuando se trabaja con Red Team, por lo general, trabajas bajo el esquema de caja negra, ¿no? Y para ambos, para los bandos, tanto para el lujo como para el lujo. Pero bueno, el cliente fue informado, el objetivo fue avisado, ustedes ya se imaginan, nada difícil, ni nada de esas cosas funcionaban. Entonces, empezamos a analizar una frecuencia que él llevaba, que siempre compraba cosas, tenía una manía por comprar cosas online a través de una página conocida. Entonces, lo que cogimos fue regalarle un iPhone como agradecimiento por ser un cliente top de tal compañía. Era un iPhone de última generación, así que... ¿Ustedes lo rechazan? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo él inmediatamente de recibirlo? Configuró el correo de la compañía, sus accesos directos, sus conexiones remotas. Y nosotros respiramos porque empezaba el trabajo futuro, ¿no? Fuimos más allá de un pentesting, sí, utilizamos diversas técnicas, sí, tuvimos que estudiarlo, tuvimos que hacer una ingeniería social por ahí, ¿no? En el tema de routing, hablamos de seguridad defensiva. Básicamente, este equipo se dedica a lo que es implementación de controles, monitoreo de seguridad y una detección temprana de amenazas, así como la respuesta de incidentes. Aquí ya no únicamente hablamos de un monitoreo, hablamos también de un trabajo de trijante, hablamos de un... Evaluar o estudiar ya el comportamiento de los usuarios o del atacante, ¿no? En la mañana en una charla mencionaba, ¿no? Que a veces hay conexiones que son válidas, pero pueden ser desde Tokio, desde Japón, y es un comportamiento anormal, lo cual te lanza una alerta, ya empiezas a estudiar más cosas a lo que antes tenía como tarea efectuar el cierre, ¿no? Basado en unas políticas duras, hacían un match y lo que salía mal era una alerta. Ahora ya va un poco más allá lo que es el último. Pero ya durante muchos años, ambos equipos trabajan, yo siento, de manera independiente. O sea, tienes por un lado en la organización un blue team que está sin dormir, sin comer, porque está monitoreando, está mirando, y por el otro lado el red team que tú contratas para que evalúes si los controles que se han puesto, los que estás manejando como esquema de seguridad, va bien. Por ahí fue el primer indicador de ruido que yo tuve. Luego seguí investigando y empecé a ver que los casos de éxitos para cada equipo no tenían una finalidad en común. Por ejemplo, para el red team, un reporte con muchas vulnerabilidades significaba un trabajo bien hecho. Un éxito, bueno, perdón, el éxito está medido por el número de fallas que podían tener los controles que estableces en una compañía. Y si salto a los controles, ya, ¿para qué sigo? Termino el informe, cierro y lo entrego, ¿verdad? En el caso del blue team, estás a la expectativa de la evaluación o del ataque, y si no hay alertas, tú asumes que tus controles preventivos están trabajando. Entonces, no hay alertas, ok, mis controles van funcionando. ¿Eso será cierto? Fue una primera interrogante que a mí me saltó. Luego, por otro lado, si hay un alto volumen de alerta, entonces mis controles detectivos están trabajando. Y si no hay ataque exitoso por el lado del red, es un éxito para mí. Y eso vino un poco a hacerme una pregunta de, ¿en realidad estoy viendo todo? ¿O será que pasan cosas que el blue no ve, pero sí se están realizando? Y ahí empezó nuevamente, ¿no? Tuvo, tuvo, tuvo en la cabeza, algo pasa, algo no va bien por acá. Y me vuelvo a preguntar, ¿será que ambos trabajan para una meta en común, que es mejorar el esquema de seguridad de una organización? Yo siento que no. Y justo escuchaba una charla de David Kennedy, que también tiene un poco de inclinación por lo que es el purple team, donde él habla, ¿no? De que el blue team, mejor dicho, la diferencia entre ambos equipos, el red team tiene mucha más ventaja que el blue. Porque en el blue todos los días haces una serie de actividades, tareas, fujes de soporte, y encima tienes que atender aquellas observaciones que te hizo el red cuando alguna vez te evaluó. El red viene, tiene una serie de herramientas, tiempo, metodología que puede investigar o adoptar para reproducir ataques. Y yo siento que ahí hay una desventaja bastante grande. Entonces, aparte de esos problemas que yo miraba, siento que hay otros. Por ejemplo, que solamente exista uno de los equipos en la compañía. Hace poco veo que hay mucha tendencia por decir que si tienes red team ya no necesitas un blue para una organización. Porque el red tiene el suficiente conocimiento para efectuar ataques y asesorar a tu personal técnico para la implementación de controles. Yo no lo enfoco tan así. El blue team tiene limitantes a visibilidad. Si bien tú crees que tus controles preventivos están funcionando, en realidad no sabes. Porque puedes estar sufriendo ataques que no ves. Y el red team, a mi punto de vista, tiene mucho de todo. Herramientas, técnicas, tácticas. Pero no hay el suficiente tiempo para poder aprender todas. Y si las aprendes todas, no tienes una metodología de cómo poder replicarla o enseñarla. Y la más importante para mí es que no hay interacción entre ambos equipos. Cuando el blue team, por lo general, le llega el informe del red, le dice, tienes que parchar. Y el blue team dice, pero, ¿por qué? Nadie se lo suele explicar. Simplemente le muestran la vulnerabilidad y le dicen qué es lo que tiene que hacer. Y el blue team tiene que hacerlo, ya sea con limitantes o no tecnológicas. Simplemente porque le señalaron que tiene una vulnerabilidad, más no un entendimiento del por qué. No interactúa. Por lo general, el red y el blue reportan las diferentes jerarquías. El red suele ser contratado para que simule ataques. Da un informe a nivel de gerencia. Mientras que el blue es alguien que convive, por lo general, dentro de la organización. Y, pues, realiza tareas diarias. Es uno más. Entonces, cuando empecé a leer de estos dos tipos de equipos, con la disociación que existía, escuché un concepto que para mí fue como ver la luz, ¿no? Por por team. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de por por team, hablamos de que ambos equipos trabajan de manera fusionada. Haciendo un loop de feedback constante. Cuando el red trabaja, no solo le da un informe al blue, sino que también, por decir, le va a entregar los comandos que usó. El blue va a poder ver si todas aquellas técnicas de ataques que fueron usadas, él las pudo ver, qué es lo que no vio. Puede tomar un análisis o realizar un análisis de brecha de qué es lo que él vio, qué no vio, dónde tiene que mejorar. Y para mí, eso tiene mucho más sentido que trabajarlo de manera independiente. Lo que le mencionaba, ¿no? El blue tiene que, por lo general, de manera diaria, parchar, tiene que actuar frente a incidentes que se le presenten en el día a día, estar siempre monitoreando todos los sistemas de seguridad de una organización. Y frente a esas actividades diarias, también tiene que efectuar correcciones que el red realice. Y cuando él efectúe estas correcciones, también informará al red para que el red trate de vulnerar, efectuando ya otras técnicas, no utilizando las que ya apareció del blue. El red va a tener, digamos, facilidad de encontrar diversas técnicas en Internet, foros, y hub. Va a tener laboratorios a disposición. Y, a mi punto de vista, lo que más nutre el Purple Team es que existe una comunicación bidireccional. ¿Ya? Lo que para mí le da sentido a algo que siempre nosotros decimos, ¿no? Tratar de defender con ojos de atacante. Le damos esa facilidad al blue. Poder efectuar una defensa con ojos de atacante y al red poder atacar con conocimiento de qué es lo que hace la defensa. Bueno, acá, un poquito a muy alto nivel, tratar de mostrar cómo es que se efectuó un ataque, toqué la vulnerabilidad de Struth, el de Apache, hay un fallo en lo que es su, en su código gráfico, en la cabecera, el exploit lo pueden encontrar en Internet, hay paso a paso cómo generarlo y demás. Así que apuntamos a un servidor web que tenía Apache, vulnerable, ¿no? Y le mandamos el comando jugame para que nos emita algún tipo de respuesta y si esto estaba vulnerable, pues no se iba a responder. Ahí nos da el usuario, nos indica que es Tomcat 8, es un servidor Apache, así que empezamos a meterle un comandito para aperturar el puerto 222 y levantarle por ahí una shell. Hicimos un arcad tradicional, viejito, pero sirve. Así que, una vez que la shell levantó, fuimos a la máquina que ya estaba vulnerada, por el puerto que habíamos aperturado, empezamos a mandar una serie de comanditos y tratar de ver qué podíamos encontrar. Ahí jugamos un poquito hasta que encontramos un SQL. Y cuando lo aperturamos, ¡voilá! Encontramos información, datos personales, que bueno, en mi país son información sensible, tenemos la ley de protección de datos personales. Esto es por el lado del atacante, ¿no? Que es lo que efectúa una serie de comandos, busca una vulnerabilidad, la explota, saca información y luego, por el lado de la víctima, empezamos a ver la tarea de monitoreo. En la tarea de monitoreo, que es lo que vamos a hacer, empezamos a realizar una serie de logs, y empezar a analizar qué es lo que arrojan o qué información me tiene los registros. Aperturamos uno de ellos para leer, bueno, el cat, le hicimos un grep por los comandos que habíamos usado, el huami y el netcat. Y los logs empiezan a mostrar toda la trazabilidad de lo que habíamos efectuado, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver y qué es lo que le tocaría hacer al blue. Una vez que haces el monitoreo, empieza a ver qué es lo que ha pasado en que fuiste vulnerado, empiezas a tomar acción. Por ejemplo, ahí, qué hubo mal, qué falló, hubo una mala gestión de activos, una mala gestión de parche, toca mejorar esa parte. Y, de verdad, que es a muy alto nivel cómo funciona el ataque y la mitigación del mismo, ¿no? ¿Pero bastaría con eso o qué necesito yo, bajo mi perspectiva, para implementar un porco último? Por lo general, la organización maneja su equipo blue y todos los días recibe un tráfico conocido o por llamarlo normal desde internet. Pero cuando tú empiezas a trabajar con el red, vas a generar un tráfico nuevo. Entonces, como primer paso que yo debería tener en el equipo porco es identificar el tráfico del red. Para ello, mi red y mi blue deben ser un nivel de personal técnico ya bastante, con bastante nivel de expertise, deben tener una madurez, así como la misma organización. La misma organización también debería tener un nivel de madurez en cuanto a seguridad bastante alto. Porque finalmente esta prueba lo que hace es probar el esquema que tú estás manejando dentro de la organización en cuanto a seguridad. Para mí, las fases en cuanto al trabajo del porco van en dos. La primera tiene que ser un doble black. Ni el cliente saber cuándo vas a atacar y el atacante no conocer nada de la organización y ver qué es lo que puede hacer. una vez que se elabora el ataque tener un feedback del gap por ambos bandos y finalmente tener una comunicación bidireccional. Esto luego del trabajo realizado. Cuando yo me refiero a comunicación bidireccional tengo un feeling con Mitre o Mitre. No sé si algunos ya han observado el framework. Bueno, ¿qué es Mitre? Mitre es una base de conocimientos de acceso global de tácticas y técnicas basadas en observación de distintos casos a nivel mundial. por ejemplo si queremos ver el framework bueno el framework de Mitre es este de acá que te va a presentar en las columnas podemos ver las tácticas y en las filas las técnicas. Por ejemplo si quieres no sé una escalar privilegios puedes aplicar cualquiera de estas técnicas para efectuarlo. todas estas van a ser las tácticas y lo que está en filas las técnicas que puedes utilizar. Ahora ¿por qué para mí la comunicación bidireccional tiene mucho que ver con Mitre? Y voy a saltarme a una diapositiva para acelerar esto. Bueno voy a poner como ejemplo el ataque Stubner que para hacerlo breve cobró mucha a pesar de ser un ataque ya bastante antiguo cobró mucha importancia porque fue el primer software que pudo modificar un hardware ¿no? Para empezar elegía a qué máquinas contaminar no contaminaba todas tenían que ser industriales con ciertas características fue un software diseñado por Estados Unidos y otros países para atacar empresas industriales en Irán entonces las empresas de Irán tenían ciertas características las contaminaban les mandaban información falsa a los controladores industriales y cuando finalmente te dabas cuenta que lo que enviaban era información falsa ya todo estaba atrofiado. ¿Por qué Stubner es importante y por qué lo relaciono con Mitre? porque cuando se hizo el análisis de este ataque bajo la metodología de Mitre se pudo conocer que para poder realizar todos los pasos que efectúa Stubner se realizaron cerca de 32 técnicas ¿ya? es decir el equipo de seguridad de las compañías tuvieron 32 oportunidades de poder detectar este ataque y no se hizo ahora cuando yo hablo de comunicación bidireccional es porque lo que mencionaba al inicio muchas veces el red le envía al Blue una información y el Blue no la entiende Mitre te ayuda a ello Mitre te ayuda a a través de la base de datos de ataques que tengas poder señalar como una especie matriz de calor cuáles son las técnicas más utilizadas y en base a ella poder tomar mayor fuerza en mitigar aquellas vulnerabilidades que puedas tener de acuerdo a cómo vayas manejando la matriz de calor lo más riesgoso es lo primero a lo que le metes más fuerza por ejemplo si yo sigo esta matriz que es un ejemplo hipotético esta vulnerabilidad de acá que es súper conocida bastante realizada si yo la tengo como una cheque en mi lista debería poder atacarla primero porque es la más fácil la más simple ahora cómo sería el entendimiento del red y el Blue vamos a suponer si yo quiero buscar la técnica de escritorio remoto la busco le doy View y el Blue va a poder tener la descripción de lo que consiste el ataque así como también Tips por llamarlo así de cómo mitigarlo ejemplos y creo que eso puede dar bastante luz al equipo Blue para que pueda empezar un trabajo en verdad bueno pero como no hay un mundo mágico para mí también el PORPOR puede tener ciertas problemáticas en principio que cuentes con recursos que no tengan tantos skills técnicos como el que tú o como el que la organización necesitaría un tema de recursos económicos porque a ver contratar un red no es barato y lo que te pide el red implementar tampoco es barato entonces por lo mismo podrías tener limitantes tecnológicas las conclusiones que yo tengo son para implementar un PORPOR necesitaríamos salir de la zona de confort el blue dejaría de hacer solamente las funciones de blue también tendría que dar un feedback al red y el red lo mismo dejar de hacer solamente la creación de informes y poder nutrir al blue con mayor temas de información una preparación del personal técnico que puedas manejar en la organización para que alcance un skill requerido y el enfoque que uno va a tener para empezar a hacer la mitigación de las vulnerabilidades debería ser basado en riesgos lo más riesgoso es lo primero que deberías atacar son las referencias que usé y por mi lado sería todo no sé si me pasé el tiempo creo que traté de hacer uno más bueno estamos un poco atrás pero una pregunta allá de una solamente una ¿puedo hacer la pregunta? hablaste de terciarización del red team ¿cómo ves en la región la terciarización de un porto? es decir que directamente me encarga de tercerizar todo el trabajo y por otro lado recién decías la parte de entender los riesgos y a partir de ahí empezar a tomar acciones ¿quién crees que debería definir esos riesgos? ¿el purple team? ¿el red team? ¿el blue team? ¿de quién es la responsabilidad? bueno a ver empiezo por la última que es la que más me acuerdo el tema de riesgos no lo puede definir ni el red ni el blue si están fuera de la organización para mí quien define el riesgo es el mismo negocio ¿bien? porque es como que tú contrates no sé dos guardaespaldas ¿bien? y quieras ir por una calle y les preguntas a ellos ¿no? o te apuntan con un arma y tú les preguntas ¿me disparan o no me disparan? ¿o corro o no corro? para mí el negocio tiene que evaluar mucho ¿qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir? vamos a ponerlo por ahí ¿no? te piden te dicen que tienes un una necesidad de no sé implementar un IPS ¿correcto? tú como negocio tienes que invertir para adquirir esa herramienta ahora si no quieres invertir ¿qué hace el Reddy qué hace el Blue? no puede hacer nada la organización es quien define qué riesgo quiere asumir y qué riesgo quiere mitigar si yo decido invertir ok es un paso para la mitigación pero si no tampoco y la primera pregunta si no me acuerdo ah el Purple Team en principio creo que en la región todavía no tenemos un Purple Team ¿sí tenemos un Purple Team? ok si se va a terciarizar yo consideraría simplemente evaluar el skill de los técnicos digamos que van a efectuar esa labor y a ver como decía al final no es una receta mágica no es que porque tengas un Purple Team tu nivel de riesgo llega a ser cero siempre vas a tener un riesgo el tema es cuántas vallas le pones para que exploten tu vulnerabilidad ¿cierto? bueno gracias 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 Gracias.